hola buenas noches otra otra semana más aquí para dar una nueva receta en este caso va a ser sencillísima con muy pocos ingredientes y es un flan de nata como veréis los ingredientes son mínimos tenemos un litro de nata lo más grasa posible dos sobre dos ocho raciones de flan tipo royal le he puesto yo y caramelo líquido solamente esos ingredientes pues no imagináis la cosa exquisita que sale y ahora vamos a proceder a hacer nuestro flan del litro vamos a poner un cuarto de litro de nata en un recipiente para ponerla ahora al fuego pero antes de nada vamos a poner en un sitio donde se pueda batir en este caso como ya sabéis mi cosita si no la tenéis pues como siempre os digo en un bol y con varillas normales de la mini pyme se hace siempre me gusta abrir el paquete porque como veréis ahí se queda lo que es la esencia de la nata y en este caso también lo vamos a abrir si abrir veréis que aquí está se acumula toda la mantequilla o la grasa lo que sea y eso lo vamos a poner aquí pues me está parando mucha gente por la calle se nota que en mi pueblo también ven con marcar televisión porque me para mucha gente diciéndome que me ha visto que le gustan mis recetas en concreto tenía una amiga ingresada en el hospital mi amiga isma y me ha llamado hoy para decirme que eran entretenido mucho en mis vídeos que los ponía una y otra vez y nada y para mí eso pues la verdad que es una alegría pasamos a echar los polvos los polvos del flan y ahora ya vamos a poner en este caso yo en mi cosita en vuestro caso si no la tenéis pues como he dicho antes las simples varillas esto tiene que montar ahora yo me quedo montando y cuando esté ya montadita vuelvo con vosotros otra vez ya tenemos nuestra nata montada tiene que montarlo justo porque si montamos demasiado sale el suero y no nos valdría ahora la vamos a echar a ese fuego a la nata al cuarto de nata que teníamos puesta en el fuego de esta manera veis que es una receta súper sencilla y no os podéis imaginar cómo está este flan mirad la nata ha quedado de maravilla bien montadica y ahora es con la espatulica de madera una vez que ya hemos sacado del bol pues con un poquito de paciencia y dándole dándole y ahora enseguida cuando ya lo tenga cuajado volvemos otra vez bueno ya veis que está toda la nata disuelta mirad es muy importante no dejar de mover porque la nata tiende muchísimo a pegarse y si se nos pega por supuesto no vale entonces ya tenemos toda la nata disuelta yo tengo este recipiente que siempre casi siempre es donde no lo uso para nada solamente para esto y así no hay pega de que se pegue ni nada de eso cuando ya burbuje un poco como mirar por aquí pues eso quiere decirnos sino de que está ya listo apagamos nuestro fuego inmediatamente vamos a caramelizar el molde yo siempre uso caramelo hecho por mí pero en el flan de nata no sé por qué no se despega el caramelo siempre se queda ahí en el molde y entonces ya probé con este y con este es una maravilla con este así que tampoco es muy malo y lo podemos hacer estupendamente con este ya ha comprado hecho vamos se carameliza por todo muy bien muy bien como veréis y ahora lo vamos a echar a nuestro molde este yo lo hago en un molde así grande pero se puede hacer estupendamente en moldes individuales que quedan también muy bonitos dentro de un poco va bajando y entonces ya le voy añadiendo lo que queda así lo vamos a tener ya no va al horno no va a ningún sitio solamente una vez que enfríe lo metemos al frigorífico y ya cuando esté para desmordarlo volvemos a que lo veáis terminado bueno ya tenemos nuestro flan cuajado ha estado 24 horas en el frigorífico pero como ya sabéis que la televisión es mágica yo no he tardado 24 en volver a ver solamente un minutico vamos a desmordarlo espero que tengamos la suerte de que no se nos no se nos rompa siempre se le pasa un cuchillico por alrededor para despegarlo en un platico damos la vuelta y voilà nuestro precioso fran que como es de nata bueno voy a desmordarte de la cantidad que he hecho me ha salido este grande y dos pequeños voy a desmordar un pequeño individual para que también veáis lo precioso que queda podéis hacerlo justamente como vosotros queráis este cuesta un poco más pero saldrá aquí tenemos nuestros dos flanes y como es con nata pues vaya vamos a poner unas fresicas que le quedan muy bien para decoración y también para sabor esta grande la vamos a poner al pequeño y listo aquí queda nuestro precioso flan que nada que ver es bonito pero todavía nada que ver es más bueno que bonito está exquisito os lo recomiendo 100% y nada la semana que viene volveremos a estar aquí yo voy a estar con vosotros hasta que me echen un besico chao